Vamos ahora a contarles el espectacular despliegue policial hoy en el centro de Madrid por un asalto con rehenes en una vivienda. Se ha ocurrido cuando un hombre, cirujano de profesión, se ha encontrado en la casa de su padre a dos asaltantes. Es una de las víctimas del atraco. Ignacio Frade, cirujano plástico, recibía dos culatazos de pistola en la cabeza. Una herida importante provocada por algún objeto contundente. Ocurría cuando el hombre entraba al domicilio paterno. Allí se encontró a los dos asaltantes. Dentro estaba su padre, de 94 años, sin silla de ruedas y está empleada de hogar. Los asaltantes golpean al hijo y se llevan a la empleada a la clínica familiar situada en el mismo portal. Cuando el hijo se recupera del golpe, pide ayuda. El primer aviso hablaba de un supuesto asalto con rehenes. Cuando los agentes llegaron a este portal de Madrid, los asaltantes ya se habían escapado. Las dudas sobre la presencia de los asaltantes originan en un fuerte despliegue policial. Decían que iban armados, que cuidado, que... Se corta la calle y agentes del GEO entran en la vivienda. Solo está el anciano. Ni rastro de los delincuentes. La policía registra todo el inmueble y las inmediaciones sin resultado alguno. He oído muchos ruidos y golpes y gritos. Antena 3 logra llegar hasta la misma puerta de la vivienda. La policía aún está dentro. No está claro aún cómo entraron los asaltantes. El portero de la finca nos ofrece una versión algo confusa. Me llama a casa. Manuel, ábreme que me van a atracar. La policía intenta identificar ahora a los asaltantes y su posible relación con el cirujano agredido. Hace solamente unos minutos la víctima de este asalto, el hombre que acabamos de ver con la cara ensangrentada, ha vuelto a su casa. Ha relatado los angustiosos momentos que ha vivido durante este mediodía. Llevo a casa de mi padre a comer como todos los días. Mi padre estaba secuestrado. La chica de la limpieza también estaba secuestrada. Atados los dos con cinta aislante de esta americana. He visto que ya eran delincuentes, sicarios. He intentado liberar a mi padre y a la chica. Me han agarrado los dos. Y bueno, pues ha sido cuando han empezado a agredirme con dos pistolas. Me han hecho varias brechas en la cabeza, me han tirado al suelo. Me pedían una serie de WhatsApp, una serie de documentos de Hacienda, una serie de documentos de dos mochilitas negras donde llevo yo unos documentos importantes. Son WhatsApp imprimidos, son 300 folios. Hay documentos de Hacienda y luego hay otros documentos que incriminan a determinadas personas. Y pensamos que esas personas han enviado dos sicarios. ¿Usted sospecha a quién pudo contratar en el caso de que fueran sicarios a esta gente? Pues sí, sinceramente sí lo sabemos. Me estaban esperando, saben que yo, es una persona que sabe que yo voy a comer todos los días a casa de mi padre. Saben perfectamente el horario. Me llamaban por mi nombre, Ignacio, colabora, dinos dónde están los documentos. Eran españoles, unos 50 años y sabían lo que hacían. Eran sicarios profesionales. La policía busca a los dos asaltantes de la vivienda en Madrid de un cirujano plástico. La alarma provocó un espectacular despliegue policial. Lo que se creía un robo parece ser ahora una extorsión. La víctima asegura saber quiénes están detrás de esa agresión. Hace años ya conocimos a este médico en otro caso judicial muy conocido. Creo que mi vida está en peligro, que estos sicarios pueden volver. Es la víctima del asalto, el cirujano plástico Ignacio Frave. Dos individuos le esperaron en la casa de su padre, a donde acude cada día para comer. Según cuenta, le exigieron papeles relacionados con Hacienda, la transcripción de una conversación por WhatsApp y dos maletines con documentos. Eso después de golpearle con una pistola, maniatar a la empleada doméstica y amordazar a su padre. La víctima nos asegura saber el origen de la agresión. Los sicarios que mandaron las personas que creemos, o supuestamente creemos que han sido, están siendo investigados por la policía. No es la primera vez que el doctor Frades, noticia. Hace seis años fue testigo de cargo en un juicio por un error médico. Un fallo de anestesia dejó a Antonio Meño en coma durante una rinoplastia. Frades estaba en prácticas en aquella operación y 20 años después declaró contra sus compañeros, dando un giro a un caso que obligó a indemnizar a la familia con un millón de euros. Y entonces le preguntábamos por posibles amenazas. Ahora sí tengo miedo de que esto pueda generar, según el abogado de la defensa, me ha comunicado que me pueden amenazar y que me pueden hacer algún tipo de... En fin, no sé, yo espero que no. Ahora descarta que la agresión tenga que ver con aquel caso. No está relacionado con el quesomeño, en absoluto. Nega que el asalto tenga relación con su actividad como cirujano ni que deba dinero a nadie. Podría tratarse de un intento de chantaje o extorsión. La policía analiza su declaración y busca a los dos asaltantes que se hicieron pasar por inspectores de Hacienda para traspasar esta puerta tras la que sucedió todo. Hay muchos cabos sueltos y por eso la policía está investigando el asalto al domicilio de un cirujano plástico el pasado lunes en Madrid. Creen que puede estar implicada alguna de las tres exmujeres de este médico. Lo que al principio parecía un robo se ha convertido en un misterioso caso, posiblemente de venganza personal. Y el que está detrás de todo esto va a pagar. Es la afirmación que hacía el cirujano plástico asaltado en Madrid. Dos individuos entraron en su casa exigiéndole una documentación. Golpearon al médico en la cabeza. Empiezan a golpear y que recibo unos impactos en la cabeza con un objeto contundente. 48 horas después del asalto la policía está contrastando las versiones de los testigos pero las sospechas sobre los autores apuntan directamente al círculo familiar de la víctima. El cirujano ha estado casado tres veces. Fuentes de la investigación han confirmado a Antena 3 que se investiga a sus dos últimas exesposas siguiendo las sospechas marcadas por la víctima. Él asegura que la relación con su sexo es... Perfecta. Detrás de todo podría haber reclamaciones económicas hechas por personas conocedoras de los auténticos ingresos de la víctima. ¿Usted está en orden con Hacienda o le voy a estar exigiendo dinero que usted no haya declarado extorsionándole? Estoy totalmente en orden con Hacienda. Los policías no acaban de quererse del todo el relato hecho por la víctima porque revelaría un asalto bastante burdo. Los delincuentes no se llevaron nada pese a que la víctima les facilitó las llaves de su consulta para que cogieran los papeles que buscaban. Es el tercer robo denunciado por el cirujano en su casa y en su consulta. La empleada doméstica que también fue retenida asegura que ella sí vio una pistola. Yo solo vi nada más que una pistola y lo que yo no sé es dónde la llevaban, escondida. Y que uno de los asaltantes golpeó a la víctima. El médico cree poder identificar al menos a uno de los delincuentes. Hay demasiados cabos sueltos todavía en el asalto a la casa de un conocido cirujano de Madrid. Sí, parecía un simple robo pero ahora parece más una venganza personal. Ignacio Frade fue golpeado en la cara por los dos atracadores que le esperaban en casa de su padre. Este cirujano plástico asegura que fueron dos sicarios y que sabe quién les mandó. No es normal que en dos años me hayan robado tres veces, dos veces la consulta, una vez la casa y que ahora me intenten casi asesinar. No es normal, o sea, hay alguna persona detrás de todo esto. Bueno, pues eso no es lo único que no es normal en este caso. Los atracadores huyeron de la casa sin los papeles que, se supone, estaban buscando y eso que el cirujano les dio las llaves de la clínica para que ellos lo cogieran. La policía cree que podrían estar implicadas dos de sus exmujeres. Le digo, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Los papeles, los papeles, los papeles. Era la exigencia de los asaltantes, los papeles, una forma de pedirlos que dejaba claro que tanto ellos como la víctima sabían perfectamente de qué papel se trataba, aunque ante los periodistas no ha querido concretarlo. No quiero entorpecer a la policía. Siempre que habla, Ignacio Farrade deja intuir que sospecha quién está detrás del asalto, pero descarta más precisiones. Ante la policía sí lo ha hecho. Según ha podido saber, Antena 3 apunta hacia sus dos últimas exparejas. ¿Cómo es su relación con ellas? Perfecta. Aunque desconoce si entre ellas tienen contacto. Le preguntamos si hay contra él algún pleito por alguna pensión de divorcio. De eso no puedo hablar en este momento. La policía investiga si detrás de lo sucedido podría haber alguna reclamación económica de personas cercanas, conocedoras de los ingresos reales del cirujano plástico. ¿Usted está en orden con Hacienda o le voy a estar exigiendo dinero que usted no haya declarado, extorsionándole? Estoy totalmente en orden con Hacienda. Los policías creen que la versión dada por la víctima revelaría un asalto bastante burdo. El cirujano les entregó las llaves de su clínica, situada en el mismo portal, para que se llevaran los papeles. Bajaron con la asistenta, dejando a él y a su padre sin vigilancia. Y sin llegar a entrar en la clínica, salieron corriendo. Hay una cámara de seguridad en la entrada y la víctima vio la cara de los asaltantes.